Voy a jugar de un alcor, con una baraja de oro, que si no gano ya jugo, y si no pierdo ni modo, porque yo soy de los hombres, que cuando pierdo no lloro. Las mujeres son baratas, que hay que saber para qué hay, vas a ver cuál es la tuya, y en la que vas a apostar, no hay después de perdido, quieras volver a jugar. Y si juegas y maldicias, ¿por qué no les tiene miedo? Estreando a soltar lloros, te aparece un caballero, y te hace mi buen amigo, que el señor viene primero. alcor, con una baraja, y te hace mi buen amigo, que el señor viene primero. Ese no lo quiera creer, se le entrega las banderas Pierde el dinero y su merece, y hasta la puesta bandera Y después llega a su casa, con la franquista de juega Y mi modo de reclamo, porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal, bajo hojas la flor de mayo Perdóneme el rey de copas, pero yo soy de caballo Y si juegas sin malicia, ¿por qué no le tienes miedo? Ese acto azotar, ya parece un caballero Y después le digo el amigo, el señor es el primero